Saludos. Este es un vídeo en respuesta a un comentario que se hizo en el quinto vídeo de la serie de tutoriales, hecho por Bernardo, en el que me pregunta cómo se puede poner un enlace en la hoja de cálculo para tener una especie de índice, por decirlo así, de otros documentos. En este caso le pregunta, bueno, que tiene una serie de facturas, también en Google Drive, y quiere referenciarlas en una hoja Excel en la que entiendo que tiene referenciadas todas. Bueno, pues yo he creado aquí, he cogido un fichero que tengo, el director europeo, que es un PDF que tengo como si fuera el ejemplo de la factura. Da igual que fuera en PDF o cualquier otro tipo de fichero, porque al fin y al cabo no deja de ser un enlace, puede ser incluso a otros Google Docs. Y aquí tengo el ejemplo de lo que sería la hoja de cálculo índice, por llamarlo así. Entramos en ella y vemos aquí que tengo, bueno, me he adaptado perfectamente a la respuesta de Bernardo, entonces, número de factura, descripción, da igual. Y aquí sería la casilla en la que iría el enlace. ¿Cómo cogemos el enlace? Bueno, hay una forma de hacerlo, que es si nos venimos aquí y seleccionamos la factura o el fichero del que queremos poner el enlace, al pulsar el botón compartir aparece esta ventana. Muy bien, este enlace, ¿vale? Es el del fichero. Lo que quería ya aprovechar para explicar es este enlace a quién le sirve, ¿vale? Ahora mismo este enlace sirve a los que tienen aquí abajo. Es privado, o sea, nadie tiene acceso, salvo los que salen en la lista. Es decir, yo, en este caso. Imaginamos que tú, Bernardo, en este fichero quieres compartirlo con más gente porque hay más gente que trabaja en la factura o más gente que la quiere consultar. Bueno, pues con este mismo enlace puedes manejar sus permisos. Por ejemplo, podrías añadir que alguien solamente pudiera ver y que no pudiera modificarlo. O podrías hacer que el enlace fuera público, que a lo mejor no te interesa, pero digamos que este enlace tiene todas las funciones que expliqué en el otro vídeo sobre compartir, así que lo puedes utilizar igual, ¿vale? En este caso, perdón, he pulsado sin querer Google+. En este caso, cogemos el enlace, control-c, ¿vale? Para copiarlo y de aquí me salgo ya directamente, no hace falta nada más. Vuelvo a la página web y cuando estoy en la casilla correspondiente le doy a control-v y se pega el enlace, ¿vale? Ha ocurrido algo porque antes borré el formato haciendo pruebas, así que lo voy a repetir de nuevo porque no se ha copiado en el modo este verdecito, perdón, azulito subrayado como un enlace. Pero es porque yo hice algo antes, ¿vale? Lo volvemos a hacer. El enlace ya está copiado, pero bueno, lo copio de nuevo. Control-c, salgo de aquí, poner enlace, control-v, ¿ves? Y automáticamente se transforma ya en un enlace, lo detecta y se transforma en un enlace. Antes no ocurrió porque lo borré haciendo las pruebas preparando este vídeo. Bueno, pues así lo tienes, ¿de acuerdo? Pues puedes seguir escribiendo, puedes seguir cogiendo más documentos y puedes seguir haciendo, ¿vale? Lo que sea. Y se queda aquí y cuando lo pulsas te da la opción de ir al enlace que lo que hace es abrirte la página en un visor, o el fichero, en un visor propio de Google Docs. Por eso te decía que puedes utilizar también para enganchar otros archivos, otros archivos de cálculo, archivos de texto, o sea, documentos de texto o lo que quieras. Ya que estamos, te voy a enseñar otra forma porque tú lo tienes, estos documentos, en el propio Google Drive, pero podría ser que lo tuvieras también en Dropbox. Pues bueno, hay dos formas en Dropbox de coger el enlace. Me voy aquí, lo tengo el mismo fichero en temporales, ¿vale? Como ves, esto aparece, este símbolo cuando has compartido este fichero. En este caso, este PDF, que es la factura de ejemplo, no lo he hecho, ¿vale? Al pasar por aquí te da la opción de pulsar aquí para compartirlo o le puedes dar aquí. Y esto te sale en esta pantalla, ¿vale? En el que tú ya puedes decir obtener el vínculo, ¿veis? Y se copia el portapapeles. Vuelves aquí, le das aquí, y en este caso tienes una dirección de Dropbox que lo que te va a hacer es abrirte el fichero con Dropbox. En este caso Dropbox tiene visor de PDF incorporado, con lo cual también lo vas a poder ver. Es otra opción, por si quieres tener los ficheros en Dropbox o quieres coger algún fichero de Dropbox. Y por terminar, una última forma de compartir ficheros en Dropbox. Esto es Windows, pero también funcionaría en otros sistemas operativos. Si pulsas con el derecho, una vez que tienes instalado Dropbox, te aparece esta opción, que es compartir enlace. Le das y te sale la misma página de antes, en realidad, ¿eh? O sea, la misma página. Cierro aquí. Perdón, la misma página que salió antes, es que al pulsar fuera se ha cerrado. En la que puedes copiar el enlace y fuera, ¿vale? O sea, es exactamente lo mismo. Pues, nada más. Esta es la forma de hacerlo. Espero que te haya resultado útil y, bueno, si hay alguna duda más, tanto tuya como de cualquier otra persona, pues estaré encantado de resolverla. Bueno, un saludo.